Recuerden, antes de hacer nada, averigüemos todos los hechos. ¿Desde cuándo eres la voz de la razón? Desde que ustedes se volvieron críticos de teatro. Estoy muy calmada. Bueno, ahora sí estoy calmada. No sé por qué estás tan furiosa. Yo ni estoy en la función. ¡Este lugar es privado! ¿Tú sí eres Bentenison? ¿No te gustó la función? El productor está allá adentro. Yo me voy. Tenemos que hablar de negocios. Bentenison. Nos volvemos a ver. Albido. ¿Qué se supone que haces? Estaba por salir a comprar papitas. ¿Me acompañas? Me refiero a todo este espectáculo. A decir verdad, saco lo mejor de una mala situación. Gracias a ti, no tengo Ultimatrix. Y por lo tanto, no puedo volar lejos de este triste planeta donde gracias a ti me he quedado. Y lo peor de todo, estoy atrapado en esta repulsiva forma humana. Y como necesito algo para sobrevivir... Me di cuenta que lo más adecuado, aunque también irónico, sería ganar dinero contigo. Así que hice Ben 10 en vivo. Pues acabas de bajar el telón. La función terminó. ¿Y decepcionar a mis fans? ¡Son mías! Como sea. ¡Oye! ¡Tú apaga eso! ¡Yo iré tras Albido! ¡De acuerdo!